Soy un pobre pastorcito que camina hacia Belén Voy buscando al que ha nacido Dios con nosotros de Manuel Caminando, camina ligero, no te canses no de caminar Que te espera José María con el niño en el portal Caminando, camina ligero, no te canses no de caminar Que te espera José María con el niño en el portal Aunque soy pobre le llevo un cordero y requesor Mantequilla, pan y huevo y el sol a dedicar Caminando, camina ligero, no te canses no de caminar Que te espera José María con el niño en el portal Caminando, camina ligero, no te canses no de caminar Que te espera José María con el niño en el portal Música Guardadito aquí en mi pecho Yo le llevo el mejor don Al niño que ha nacido dentro de mi corazón Caminando, camina ligero, no te canses no de caminar Que te espera José María con el niño en el portal Caminando, camina ligero, no te canses no de caminar Que te espera José María con el niño en el portal Caminando, camina ligero, no te canses no de caminar